Estamos cumbiando el mundo Mi amorita, lo que tuviste en mi vida Mi único amor de verdad Aún conseguo en los labios Aquel amargo sabor Del beso que me dejaste Cuando le dijiste a Dios Ay, ya lo que estaba Mientras yo me muero sin tu amor Aunque te fuiste muy lejos Y no volviste jamás Te llevo dentro del alma Y no te puedo olvidar Aún conseguo en los labios Aquel amargo sabor Del beso que me dejaste Cuando le dijiste a Dios Ay, ya lo que estaba Mientras yo me muero sin tu amor Ay, ya lo que estaba Mientras yo me muero sin tu amor Ay, ya lo que estaba Mientras yo me muero sin tu amor 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 Te llines de la esperanza Mientras tu me muero sin tu amor Mientras yo me muero sin tu amor Que le dijiste a Dios